Me contaron por ahí que te han visto llorar Que te acuerdas de mí y que no eres feliz Que tienes otro amor y que no es como yo Que no te puede dar lo que un día te di Tienes que sacarme de tu mente y tratar de ser valiente No puedes seguir así Trata de vivir con tu cariño y seguir a tu destino Tú mereces ser feliz Dile que tu corazón se ha roto Que tu amor ya fue de otro Y que fuiste muy feliz Muy feliz Me contaron por ahí que te han visto llorar Que te acuerdas de mí y que no eres feliz Que tienes otro amor y que no es como yo Que no te puede dar lo que un día te di Tienes que sacarme de tu mente y tratar de ser valiente No puedes seguir así Trata de vivir con tu cariño Y seguiré a tu destino Y seguiré a tu destino Tú mereces ser feliz Dile que tu corazón se ha roto Que tu amor ya fue de otro Y que fuiste muy feliz Muy feliz Y que tu amor ya fue de otro Que tu amor ya fue de otro Y que tu amor ya fue de otro Muy feliz Y que tu amor ya fue de otro